Así es amigos de Telemetro Reporta, saludos desde la ciudad de Las Vegas. Estamos aquí en el Hotel Sede, donde el próximo domingo se realizará la edición número 66 del Miss Universo y donde Panamá está representada por Laura de Santis, Miss Panamá 2017. Anoche, en lunes, se dio la, podemos decir, la noche más importante de este concurso, la noche preliminar, donde las chicas dieron el todo por el todo para conseguir ese puesto en la final del domingo. Vamos a escuchar y ver escenas de lo que pasó en este gran evento. Vamos a escuchar los comentarios de algunos conocedores de lo que pasó en esta gala. Bueno, tengo que decir que para mí hay candidatas que se destacaron de esas que tal vez uno no tenía en su radar y que hoy llegaron aquí dándolo todo sin duda alguna. La preliminar en general, bueno, se me hizo muy pobre en el sentido de que estábamos acostumbrados a teatros, etc. Esto pues va para abajo, ¿no? Laura tiene una proyección escénica muy buena, se desplaza muy bien, su pasarela es casi perfecta, por decirlo así. Laura es una chica que demostró muchísimo lo que es ella en el escenario, espontánea, con esa coquetería especial de ella. Se vio muy linda, muy bien arreglada, muy bien vestida. Hoy en la mañana se realizó un evento, uno de los últimos actos públicos para la prensa, donde estaban las participantes y conversamos con Laura de Santi sobre su participación en la preliminar y la experiencia en este Miss Universo 2017. Bueno, muy eufóricas más que todo, un poquito cansadas, no les voy a mentir, porque me levanto a las 4 de la mañana para hacerme el pelo, para maquillarme, para siempre estar impecable y darle la mejor representación a mi país. ¿Te sientes contenta? Porque te lo dije desde el principio, esto es para gozarte. Me siento sumamente contenta, realmente cuando estaba en el escenario no me paraba de reír, o sea, la euforia que uno tiene una vez que está arriba, las personas te están apreciando, entonces es una sensación tan hermosa que me encantaría que la pudieran compartir conmigo, es algo muy bonito. Lo principal es que Laura está disfrutando su experiencia en este concurso y mañana conoceremos mucho más en tu mañana sobre esta entrevista y también lo que nos contaron las otras participantes en esta edición 66 del Miss Universo que usted disfrutará este domingo en directo desde las 7 de la noche aquí en Telemetro. Gracias.